Como que no Canelita, si hasta fecha tenemos, porque la ciudad de Bucalpa lo pide Regresamos este sábado 2 de febrero en nuestro horario de siempre, de 4 a 6 de la tarde Porque ahora somos Tawampeando, y con quien más, con la hermosa Canelita, que no te lo cuente ¡Gracias!